¡Ay Dios! Me saco los auriculares. ¿Puedo? ¿Seguemos los auriculares? Gracias. ¡Ay Dios mío! Lo que hace uno por tener un poquito más de plata, ¿no? Hay cosas que tiene que soportar. ¡Ay! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, Nacho? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Matías? Bienvenida. La veo con mucha campera. ¿Qué pasó? Sí, Matías, ¿me puedo apoyar acá, vos? No, pero ¿y los lentes? ¿Perdí? ¿Perdí todo? No, la voy a tener un ratito. La voy a tener un ratito porque me estoy calentando, Matías. ¿Pasa que soy chaleco rojo en invierno? No, ¿tú has visto lo que es con el agua? Con el agua nieve. Estos son los abrigos que me han traído. Bueno, no me digas. ¿Para qué nos vamos? Me pongo capas y capas. Como cebolla me he visto. Está bien. Todo esto me pongo. No, 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 está bien, pero es... Así que así estamos, Matías. Es que está durísimo para ser chaleco rojo, ¿ah? Quiero destacar su compromiso de estar en el medio del frío, en el medio del... Sí, pues ahora se lo voy a entregar a mi asistente. ¿Qué asistente? Muchas gracias, tengo asistente porque... Matías, yo creo que... Mirá, estoy muy enojada contigo. Estoy muy enojada contigo. Súmese a la lista. ¿Por qué? Sí, vos. No, pero es que... Escuchá, yo hago puchero y todo se es puchero, vos. Huevo, ¿estás ahí analizando los tuites? Tiene razón. Sí, tiene razón. Es verdad, es en mi trabajo, vos. Y usted lo analiza mejor. Ay, los lentes, me faltan los lentes. Sí, les faltan los lentes. Por favor, asistente, me pueden traer los lentes. Bien. Ay, oye, es que salió... Estoy aprovechando que tengo asistente. Veo, está a otro nivel, está a otro nivel. Bueno, le pido disculpas, le prometo que no hablamos más de Twitter. No, sí, ya, Matías, tú haz lo que quieras. Gracias, le agradezco mucho también. Yo sé que tú te pesas, te pesas, te pesas en este acaso. Sí, la verdad que me da un poco de preocupación. Tengo miedo que ocupe mi lugar. Ay, Matías. Usted tiene que crecer el pelo para poder... Al revés, a mí se me va a caer. Claro, claro. Está bien, pero se entendió el chiste igual. Yo la banco, yo la banco. Está bien. Bueno, Matías, estoy como un poquito apagada yo hoy. ¿Viene apagada? Sí, vengo apagada. ¿Qué le pasa? Por el frío, me pone mal el frío. ¿Ya la vacunaron? ¿No le tocó? Me tocó. No me diga. Porque tengo más de 40. Tendría que preguntarme, weón. Y pues no puedo decir que tengo menos porque si no me decís. Ah, se vacunó y no le correspondiste. Claro, claro, claro. Sí, Matías, me he operado. Me he vacunado porque tengo más de 40. Y escucha que no he hecho la parte que me corresponde. Por favor, por favor. Aquí estoy porque he venido. Porque he venido. Aquí estoy. ¿Has visto que ha bajado la intensidad? Sí, sí, sí. Sí, estoy más zen, Matías. Está clonacepeada. ¿Qué le pasa? No, pues Matías, esos químicos yo no tomo. No, no. No, pues yo a lo natural. ¿Cómo? Dice que la AstraZeneca la dejó así. Opinan todos acá, no es problema. Todos miran, todos miran. Hola, Matías. No sé, que nos pongan el informe que me va a dar porque te aproducen a ti ahora, po. No me digas. O sea, miran y veo, veo que los piensan hoy y no me robé el material, po. Pero ya la otra semana volvemos con mesa y diálogo, que sea tranquila. Sí, para el Día del Padre, Matías. No, espera, espera. La primera vamos a la vacuna. Ah, el papá primero va a empezar con las vacunas. Esta galla parece que recién empieza, po. No, 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 está bien. Se vacunó la intendenta, ese es su primer... Claro, po. Ahí está, mire, la doctora Brizol y Doria la vacunaron. Para Carrió y Burry, que lo miran por TV. No, no. Sí, Matías, porque tú has visto que la Carrió y la Burry dijeron que... Oye, qué mal que tengo el pelo, discúlpame, ¿me podés poner? Uy, pero es que estoy muy despeinada. No me voy a comparar con nadie, Matías. No, 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 estaba pensando en una mezcla de He-Man con... Pero está repitiendo, Matías. Sí, por eso. No, no está siendo novedoso. Volvamos a la vacunación. Lizy, fácil a Valle, ¿cómo es? Es de los 80 lo que le gritan. Dice que parece fácil a Valle, pero bueno, no importa. Bueno, no sé, me tendrías que mostrar una foto porque no recuerdo. No se acuerdan. No, vos. Mira, para Carrió y la Burry, que lo miran por TV, ¿por qué? Muy bien la intendente mostrando que se vacuna, porque eso es responsabilidad social, huevón. ¿Por qué no estamos esforzando tanto? Vacunarse es responsabilidad social. Convocar a marchas en la Plaza 25 de Mayo no es responsabilidad social. ¡Sí! Pasemos a ocho temas, vos. Son como dos cosas diferentes. Sí, vos. Me vacuné con turno, vos. No, se vacunó con turno. Sí, vos. No como otros. No como ocho. No como otros, también hay que decirlo. Como ocho del gobierno, ¿verdad? No, claro, sí, claro. O no, no sé. Nunca supimos. Nunca supimos. Bueno, Día del Padre. Mira todos los que se van a... Día del Padre. Sí. Los hijos de Menem que pasaron por el Ejecutivo. No, no. Todos con distintas edades. Mira, el cabro, el Ricardo era cabro chico cuando empezó el carlito, vos. Espere, es el expresidente Carlos Menem. Sí, vos. Sí, con tiempo. Es el expresidente Carlos Menem. Y usted dice que son todos hijos. Ángel Eduardo Massa, Luis Vedre Herrera, Ricardo Quintela. Como fue el Día del Padre, dijimos, bueno, los pongamos, ¿cachai? Es como, falta Macri, Scioli, faltan varios, vos. Sí, sí, Massa. Ah, el otro Massa, sí. El Massa con S. Massa con S, claro. Sí, vos. ¿Qué? Bordagaray, dice, no sé. No lo tengo identificado al diputado. No, eso no lo tenés como... Oye, oye, me duele. Tiene varios asistentes, hoy ve. Sí. Tengo varios, varios, es que va creciendo el bloque. Veo, 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 veo. Estamos bien. O sea que todos son hijos políticos de Menem. Sí, pero acá viene otra cuestión. Ahí está Zulemita. Sí. Zule lo hizo. La hija, sí, lo digo yo, lo dice tú. Dice usted, por favor. La hija del expresidente con una agenda envidiable, Macri. Y la verdad, logró que se reúnan todos en Buenos Aires. Oye, ahora no le dice la hija de Carlito, porque la quieren potenciar, le dicen la empresaria. Yo ya lo adelanté aquí, que ella es empresaria de Motito. Muy, muy bien. Bueno, pero espere, si le dicen la hija del expresidente, la menosprecian como mujer. Si le dicen la empresaria, la endiosan. Es medio difícil también. Sí, oye, es difícil, ¿verdad? Pero es que yo creo que ella... Oye, ¿hay música de fondo? Porque no estoy escuchando. No, estoy sin auriculares. Lo que usted desea. No, no sé, no sé, yo creo que es complicado porque la galla y la hija, o sea, fue casi primera dama, po. Claro, cumplía el rol de primera dama, sí. Bueno, habrá llegado a la residencia y se habrá sentido como en su casa. No, no sé, bueno, parece que es un número puesto del Alberto, po. Me ha sorprendido el Alberto con ese alfil, que así se dice. No, no, dígale como usted quiera. Un alfil, no sé, términos agentesísticos, po. ¿Cómo el Alberto? Bueno, presidente de la nación, pero si la Sulemita lo te consigue en la agenda, ¿cómo no le voy a poder decir la lenta? Pero además lo que trascendió es que... Yo soy contemporánea de la Sulemita, yo la he visto en la escuela de la Sulemita, po. ¿Ustedes fueron juntas de la escuela? No fuimos juntas, pero nos hemos cruzado. ¿Usted es de la High Society? No, Matías. Yo soy de la Young Society. Bueno. Matías, yo lo que pasa es que hice escolaridad compartida. Un año aquí, un año en Chile, un año aquí, un año en Chile. Así salí. Así que usted cursaba un año y un año. Sí, po. Veía historia argentina, historia chilena, historia inglesa. ¿Y dónde se cruzó con Sulemita, pregunto? Y me cruzó a los recreos. ¿En qué colegio? En el colegio que era nacional, después provincial. Ella compraba los aguches de mortadela como todo el mundo, ¿ah? No me digas, ¿cómo con usted? Sí, po. Lo fiábamos también. ¿Y usted la veía y era conocida de ella, digo, en esa época? Ella sí, era hija del gobernador, po. Ah, claro. Imagínate, oye, Matías, estamos hablando de gente que... ¿Y ahí se manejaba usted? No manejaba porque no era del mismo grupo, porque ella era... Creo que era mayor en ese grupo. Usted terminó pasando frío y ella terminó con un negocio importante en Buenos Aires. Bueno, la vida es así, Matías. Bueno, nos empezamos a despedir. No sé si hay una última cosa. Lo que usted quiera, es su programa. Un aro, un aro. Estamos apagados hoy, Matías. Es la vacuna. Aro, 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 aro. ¿De la punta de aquel cerro, Matías? ¿De acá o para allá? ¿Cuál sería? Allá lo tiene el cerro. Allá, allá. ¿La punta de aquel cerro, Matías? Dicen que viene bajando la oposición. Sí. Ah, Puiné, Flor, Guerra, Tití, Julio, Felipe, Uy, Luna. Son parte del batallón. ¡Ijí! ¡Mierde, que son muchos! Son muchos, son muchos votos eso. Ojo, al piojo. No sé, ¿eh? ¿Usted vota ahí? No, yo voto en Chile. ¡Ah! Gracias a Dios, y a la mí. Venga, que estuvo bien. En Chile, en Chile. Y venimos sorprendiendo a los chilenos. ¡Ojo! Ojo, que venimos sorprendiendo con todas las que estamos... ¿Tú has visto las últimas votaciones? Sí, sí, sí. Bueno, Matías, me voy porque ya se fue el tiempo. Sí. Aquí estoy porque he venido. Porque he venido, aquí estoy. Si no les gusta mi modo, a todos ustedes les digo... ¡Me voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!